Se llenó el auditorio, de verdad. Bueno, hacemos desde aquí también la invitación a otros alumnos que están allá, como el doctor Hugo Manzanilla, que él es el jefe de urología oncológica del Hospital General, jefe del servicio de urología del Hospital General de México. También podemos recordar a Astor Catán, que fue también un egresado nuestro y tiene el reconocido prestigio de un premio internacional de ciencias. Bueno, tenemos que hacerle invitación, como él, que nos sentimos muy orgullosos, que represente a nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta es la calidad, la fortaleza que le da a nuestra universidad estos hombres, estos muchachos, estos jóvenes que tienen todo. Pues, doctor, yo agradezco mucho la participación este día, que hablar de cáncer es varios capítulos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Y pues a todos ustedes que hayan estado contentos con nosotros, y pues le esperamos la próxima vez y nos despedimos. Próximo viernes, buen provecho, feliz fin de semana. Próximo viernes, buen provecho, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 Por su parte, la profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas, María de Jesús Contreras García, sobre esta tercera liberación de robalo adultos en un entorno natural, refirió que estas especies que vivieron alrededor de tres años en cautiverio, formaron parte de las investigaciones realizadas para determinar si esta especie es apta para la acuicultura. Además, compartió que en la División Académica y en la Estación de Acuicultura Marina de la UJAD, ubicada en Jalapita, Centla, se continúa el trabajo de investigación para la integración de paquetes tecnológicos de pargo gris y cianopteros. Parte de ellos han servido como investigación para continuar en los avances en cuanto a la posibilidad de incorporar estas especies a la acuicultura. Sin embargo, no es tan sencillo que digamos que de la noche a la mañana se va a lograr. Ya hemos avanzado en lo que es la parte de reproducción, ya sabemos las dosis, los tiempos en que podemos obtener exitosamente los desobes y las larvas. También hemos logrado cerrar en varias ocasiones la parte de la larvicultura de las tres especies que manejamos, que son un decimalis, paralelus y poellis. Y lo que nos faltaría sería la parte ya de verificar o determinar más bien o evaluar si esta especie es susceptible de cultivo. Porque sabemos que existen trabajos a nivel de laboratorio, pero no a una escala ya piloto, a una escala grande, sino a nivel de pequeños espacios. Y lo siguiente sería tratar de evaluar diferentes dietas que nos lleven a determinar si son susceptibles de incorporar a la acuicultura. Que a nivel de laboratorio ya tenemos avances. Se probaron dietas con la especie considerada endémica, que es la poellis, en donde se evaluó los alimentos comerciales que existen y una dieta que se elaboró en la división académica. Fortalecerá sistema bibliotecario de la UJAT servicios que demanda la era digital. Así lo informó el director del área, Jesús Arturo Finigrana Rosique. Impulsar un programa de consulta digital, actividades de fomento a la lectura, así como fortalecer el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001-2015, son algunos de los principales objetivos que promoverá el sistema bibliotecario de la UJAT, a fin de ofrecer mejores servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Así lo informó el director del sistema bibliotecario, Jesús Arturo Finigrana Rosique, quien explicó que sin descuidar al libro impreso, se debe trabajar en los temas que demanda la era digital. Sobre todo porque el conocimiento cambia muy rápidamente. Se tienen actualmente bases de datos, es decir, una gran cantidad de libros disponibles en esos formatos para los estudiantes. Tan solo una de las bases de datos que tenemos. Esa base de datos nos ofrece alrededor de 400 mil títulos. Es decir, libros que podemos consultar, 400 mil libros a través de internet. Lo podemos leer esos libros. Afirmó que mediante el servicio digital se garantiza una información actual y oportuna, sobre todo para temas de investigación y elaboración de tesis. Y para ello, las bases de datos son muy importantes, ya que junto a los libros se incrementa el acervo de la universidad en todas las áreas del conocimiento. Dijo que a través de las redes nacionales establecidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se tiene acceso a mayor información. UJAT Noticias. Pausa y volvemos. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura son palabras mayores. El ILSE imparte el Diplomado Estrategias Didácticas para el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura que apoya a los docentes para trabajar en el aula a partir de Las nuevas maneras de leer, escribir y comunicarse, paralelas y simultáneas a la evolución de los medios electrónicos y a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Formas de gestionar el entorno personal de aprendizaje de los alumnos. La elección de fuentes informativas. La experimentación dramática y la práctica de géneros periodísticos. Desarrollar estrategias didácticas a partir de la identidad e intereses de los estudiantes. Utilizar el lenguaje para reflexionar sobre su realidad y como vía de expresión de ideas y emociones. Abordar el futuro como tema para estrategias de análisis literario, escritura de divulgación y expresión de los intereses de los alumnos. Nuestro modelo educativo combina clases virtuales en tiempo real y trabajo independiente con el acompañamiento de asesores en línea. Así, los docentes fortalecen sus capacidades necesarias para promover en los estudiantes el interés por la lectura, además de estimular la expresión oral y escrita, así como el análisis literario. Diplomado. Estrategias didácticas para el aprendizaje de la lengua y la literatura. Mayores informes en los teléfonos y correo electrónico que aparecen en pantalla o ingresa al sitio web ofertaeducativa.ilse.edu.mx Descubre las culturas de otros países. Aprende la gramática de los idiomas y llévalo a la práctica con la ayuda del programa Atravesando Fronteras. Lunes, 11.30 horas. Repetición, jueves 19 horas y domingo 11 horas. Únicamente por TV UHA. La coordinación de servicios médicos de la UHA realiza un reordenamiento presupuestal para mejorar la atención de los pacientes. Se realiza un reordenamiento presupuestal que busca generar un ahorro significativo en el ejercicio de este departamento para asegurar la calidad de atención oportuna en los servicios de salud que otorga la UHA a sus trabajadores. Puntualizó el coordinador de los servicios médicos de esta casa de estudios, Ventura Moguel Pérez. Informó que existen observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que muestran un aumento en el gasto anual de los servicios, por ejemplo de 200 millones de pesos en 2017 hasta 260 millones de pesos en el último año de ejercicio. Organizar y ordenar equivale a mejorar la atención en el servicio. Esa es la principal indicación que traemos de nuestro rector y que ya estamos en los estudios necesarios para iniciar esta organización. Estamos poniéndonos en contacto ya con las autoridades sanitarias, puesto que después del registro, que es el único que se tiene el registro para el funcionamiento, pero no tenemos los otros tipos de controles sanitarios que debe tener cualquier unidad que otorga servicios médicos. Entonces ya ahorita ya estamos en pláticas con la jurisdicción sanitaria y con la COFEPRIS para empezar a tener los permisos necesarios. El especialista en medicina familiar dio a conocer que diariamente se atienden más de 200 consultas, las cuales se concentran en su mayoría personas de la tercera edad, así como se busca cuidar y proteger la salud de los trabajadores, jubilados, pensionados y familiares, que representan una población de alrededor de 15 mil derechohabientes. La subrogación te incluye el servicio del especialista, hospitalización si se requiere, con todas las intervenciones quirúrgicas que se requieran, si es un problema neoplásico o cancerígeno, pues se tiene que otorgar las quimioterapias, radioterapias, etcétera. Todos los servicios se le otorgan al derecho habiente de la UJAD, en donde los encontremos en Campeche, nos están brindando, por ejemplo, la radioterapia. Sin embargo, el rector está haciendo los enlaces necesarios para que empecemos a instaurar convenios. Ventura Moguel comentó que con estos convenios interinstitucionales se busca brindar espacios en los hospitales locales que cuenten con equipo de última generación. Adelantó que habrá acceso al sistema de compras consolidadas para adquirir medicamentos al costo, para cuidar con ello la economía de los derechohabientes. Por esto pidió comprensión, puesto que organizar y reordenar es hablar de un cambio para beneficio y mejoramiento de los servicios. Informó para Radio y TV UJAD, Stephanie Pérez. Obtiene nuestra casa de estudios patentes sobre producto herbolario en forma de pomada. Calificado como un producto innovador y único a nivel mundial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregó a nuestra casa de estudios una patente de 20 años por la composición herbolaria en forma de pomada que atiende dolores e inflamaciones musculares, resultado del proyecto de investigación liderado por profesores de esta casa de estudios. En entrevista, la doctora en Ciencias de los Alimentos y líder del proyecto, María Adelfa Paricio Trápala, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, recordó que desde el 2015 se inició con la investigación, comportamiento bioactivo de dos fórmulas elaboradas con extracto de plantas, financiado por la UJAD, y la cual comprendió el trabajo con tres plantas juntas, la ruda, el romero y el suapatle. A partir de que nosotros detectamos que hay personas que se dedican a la herbolaria y que no han sido hechos los estudios científicos para saber cuál es el comportamiento bioquímico de algunas plantas, nace la curiosidad de desarrollar un proyecto en el cual nosotros podamos detectar cuál es el comportamiento químico, cuáles son los metabolitos que se pueden encontrar con una actividad terapéutica y que hacen mucho bien a la humanidad porque alivian los dolores. En este sentido, la directora de vinculación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Carolina Guzmán Juárez, destacó que al contar con esta patente se trabajará en determinar el nombre del producto, así como establecer licencias a través de alianzas con farmacéuticas con el fin de replicar y comercializar esta pomada. Bueno, es la segunda patente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un gran logro que después de 12 años que no se obtenía una patente, hoy ya tenemos una patente en la universidad y eleva los estándares de calidad y competitividad de la universidad. El objetivo ya es para la universidad es que las patentes no se queden en un cajón guardadas ni se queden en un solo papel, sino que las patentes puedan ser comercializadas. Las investigadoras explican que la administración de este medicamento es vía tópica y en comparación con otros productos del mercado actual, esta pomada da una mayor eficacia mediante un procedimiento en el cual se proporciona el fármaco al organismo a través de la piel con el objetivo de conseguir un efecto a nivel local, es decir, únicamente en el lugar donde se aplica. UJAT Noticias Asesoría técnica, consultoría, registros de propiedad intelectual y un catálogo de formación y capacitación son algunos de los servicios que la UJAT ofrece a la comunidad universitaria y sectores productivos y económicos de la sociedad con el objetivo de fomentar ideas innovadoras y transformarlas en servicios, procesos o productos que impacten en la solución de las necesidades del entorno. Así lo detalló la directora de vinculación, Carolina Guzmán Juárez. Cualquier persona, emprendedor, empresario que requiera estos servicios, así como de capacitación, servicios de asesoría, de consultoría, de cualquier área porque la universidad pues tiene una diversidad de áreas académicas, se pueden ayudar y colaborar a través de alianzas estratégicas. Nosotros contamos con un grupo de especialistas que se llama UJAT Consultores, donde están afiliados todos los profesores e investigadores que deseen participar haciendo este extensionismo y esta vinculación para obviamente acercar también a sus jóvenes a desarrollar estos productos y estos servicios. El jefe del Departamento de Propiedad Intelectual, Javier Noverola Bochot, destacó que las asesorías son relativas a las marcas, derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños arquitectónicos y diseños industriales. El trabajo que se realiza en la universidad es el fomento a la cuestión de la materia de propiedad intelectual. Se realizan diversas actividades como son asesorías, talleres, cursos. El departamento tiene una gran flexibilidad en cuanto a la cuestión de saber y dar información acerca de la cuestión de la propiedad intelectual. Todo ese campo de la cuestión de la propiedad intelectual es la actividad que nos conlleva a hacer los registros de proteger, más bien, esta materia es de gran importancia en la universidad, ya que hay demasiados desarrollos tecnológicos, como es el caso de la patente que nos han otorgado. Vamos a nuestro segundo corte promocional. En un momento regresamos. Vamos a nuestro segundo corte promocional. Todos tenemos derecho a usar espacios dignos, seguros y cómodos. Los espacios que habitamos deben permitirnos un adecuado desarrollo y satisfacer nuestra necesidad de independencia. Los alumnos con discapacidad son un segmento de la población escolar que se beneficia con instalaciones accesibles. Seamos universalmente inclusivos. UJAT Agropecuario Un recorrido semanal por el sector del campo de nuestra región. Perspectivas, tendencias, nuevas prácticas, análisis de la situación del campo, tecnología aplicada. No te lo pierdas. Lunes, nueve de la mañana. Lunes, nueve de la mañana. Gracias por continuar en OJAN Noticias. Atestigua el gobernador en la base aérea militar número 16, establecida en Ciudad Pemex, Macuspana, el 105 aniversario de la institución de los soldados del aire. Al atestiguar la conmemoración del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el gobernador Adán Augusto López Hernández destacó que esta institución castrense forma parte de la tradición e identidad de los mexicanos y afirmó que sus acciones a favor de México deben ser motivo de homenaje permanente. En la base aérea militar número 16, ubicada en Ciudad Pemex, el mandatario exhortó a la ciudadanía a valorar el significado histórico de lo que representan los llamados soldados del aire. Tras el evento al que acudieron los comandantes de la 30 zona militar, José Fausto Torres Sánchez, y de la quinta zona naval, José Barradas Cobos, además del alcalde, Roberto Villalpando Arias. Durante la ceremonia oficial, acompañado del comandante interino de estas instalaciones de apoyo a la aviación militar, Rubén Montesinos Torres reafirmó la inquebrantable convicción de la institución para seguir trabajando por México con lealtad, compromiso y vocación de servicio, siempre dentro del marco legal y con estricto respeto a los derechos humanos. Montesinos Torres dijo que los 365 días del año, la Fuerza Aérea Mexicana despliega sus capacidades para servir a la patria desde el aire y aclaró que su inspiración es saber que cada operación aérea, cada actividad realizada, contribuye a la seguridad de la sociedad y el progreso de México. Para Radio y TV UJAT, Sara Ivette García. En nuestra sección deportiva, Marco Sobando tiene la información más relevante. Gracias y estamos aquí para llevarles, como siempre, lo mejor de la información deportiva. Comienza el año y las diversas actividades deportivas arrancan para las diferentes selecciones deportivas de la UCAT. Primeramente, la selección de King Boxing y de Porristas fue invitada por el Ayuntamiento del Centro para participar en el programa de Río a Río, donde mostraron a los asistentes las técnicas deportivas que cada una de las disciplinas fomenta en los jóvenes universitarios y también difunden estos deportes en la sociedad tabasqueña. En otro evento, este organizado por el Conde, las selecciones de básquetbol y tocho bandera femenil de la UCAT participaron este fin de semana en torneos estatales de ambas disciplinas, lo que le permite prepararse para participar en los Juegos Nacionales como los Selectivos Regionales y la Universidad Nacional, que se celebrará entre los meses de abril y mayo próximo. Y en más información, Academia recuerda a Kobe Bryant en entrega de los premios Oscars y además, por nuevo acuerdo, los Doyers envían a Maeda a Minnesota. Durante la ceremonia de los premios Oscars, el segmento para recordar a los miembros de la industria cinematográfica que fallecieron durante el año, Kobe Bryant fue la primera persona que apareció en la pantalla del escenario. El basquetbolista que falleció en un accidente en helicóptero el pasado 26 de enero ganó en el 2018 la estatuilla en la categoría de mejor corto animado. La vida es demasiado corta para desanimarse y perder la valentía. Tienes que seguir moviéndote y seguir adelante, fue la cita que apareció para recordar a Kobe durante la entrega de los premios. Durante la alfombra roja, el director Spike Lee también honró la memoria de la mamba negra portando un traje especial color púrpura y dorado distintivos de los Lakers con el número 24 de Bryant en la solapa y la espalda. También vistió un par de los tenis de Nike de Bryant para la Academia Cinematográfica. Bryant, además de atleta, aparece como productor. Los Doyers de Los Ángeles enviaron al derecho Kenta Maeda y dinero en efectivo a los mellizos de Minnesota por el lanzador derecho Bruce Dargraterol, el prospecto jardinero Luke Relay y la selección número 67 del draft del 2020. Originalmente se informó una versión diferente del acuerdo que era parte de un cambio de tres equipos con Boston que enviaba a Mocky Betts a Los Ángeles, donde Boston también estaba recibiendo a Graterol, pero terminó como un acuerdo separado después de que las Medias Rojas supuestamente reportaron problemas con la revisión médica del prospecto. Graterol, un lanzador derecho de 21 años de edad, lanzó nueve entradas y dos tercios en la temporada pasada en las Ligas Mayores con una marca de una victoria y una derrota y una efectividad de 4.66. En las Ligas Menores, la temporada pasada, el venezolano tuvo una marca de siete victorias y cero derrotas con una efectividad de 1.92 en tres niveles. Fue calificado como el prospecto general número 83 para el 2020 de las grandes ligas. Maeda, quien se perdió parte de la temporada pasada después de pegarse un foul en su muslo izquierdo que resultó en una contusión del abductor izquierdo, se recuperó para terminar con una marca de 10 victorias y ocho derrotas y una efectividad de 4.04. Raleigh, de 25 años, batió para puntos 302 en 33 juegos con Rochester en la AAA la temporada pasada. Raleigh fue originalmente una selección de séptima ronda de los Doyers en el 2016 y Minnesota lo adquirió como parte del cambio por Brian Dozier en el 2018. Y con la participación de más de mil deportistas durante el proceso de selección en los Juegos Estatales Injudet 2020, concluyeron este domingo las actividades que se desarrollaron del 17 de enero al 9 de febrero en las diferentes instalaciones de la Ciudad Deportiva Olimpia 21, así como en los municipios de Macuspana y Teapa. La disciplina de handball fue la última en participar en la fase estatal a la que asistieron cinco equipos que provenían de los municipios de Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y Centro, en las categorías Juvenil Mayor, Juvenil Medor y Cadetes. El representante de este deporte en el estado, Francisco Rubén Vázquez Álvarez, mencionó que gracias al apoyo del Injudet pudieron llevar a cabo un encuentro estatal, ya que desde 2007 no se había vuelto a participar en competencias de este tipo. Destacó que trabajará en conjunto con el área metodológica del Injudet para la integración de los equipos que representarán a Tabasco en la justa nacional a celebrarse en Acapulco Guerrero, ya que conformarán con un porcentaje del 70% del equipo ganador más el 30% de los participantes más destacados. Y bien, hasta aquí llegamos con lo mejor de la información deportiva. Gracias y regreso contigo. Arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México descartaron la teoría de que las cabezas olmecas tuvieran sus raíces en África, como se había creído desde hace 150 años, y comprobaron que su origen es mesoamericano. Mediante un estudio de ADN realizado a los restos humanos hallados en una zona arqueológica de Veracruz, se confirmó que los olmecas pertenecen a uno de los grupos más abundantes entre las poblaciones fundadoras e indígenas de América, en excavaciones realizadas durante años en los sitios olmecas, y después de estudiar científicamente diversas piezas de esa civilización, los arqueólogos universitarios no encontraron artefactos africanos. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, les agradecemos su compañía, les invitamos a que sigan con la programación de Radio y TV UJAN. TV UJAN, TRASCENDER EN EL CONOCIMIENTO En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos...